Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a continuar con nuestra serie de interactivos y el tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿qué siente esa personita por mí? ¿cuáles son sus sentimientos en el momento presente? Bueno, sabemos que los sentimientos de las personas cambian día con día. Pudiera darse el caso de que se hubieran incrementado, de que se hubieran apagado o por el contrario, de que esos sentimientos que estaban apagados estuvieran resurgiendo al darse cuenta con las experiencias propias de la vida que tú eras la persona correcta para estar al lado de él o de ella. Para esta lectura estamos sacando tres opciones. Cada una de las opciones lleva un arcano mayor del Tarot del Corazón y nueve arcanos menores. El arcano mayor me describe de manera muy general el sentimiento que esta persona podría tener con respecto a ti y las nueve cartas de los arcanos menores me describen tu historia emocional con esa persona, de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde podría dirigirse tu relación. Saqué también un consejo del oráculo de Gaia. ¿Por qué están las opciones ya colocadas? Porque ya es la tercera vez que inicio este video y no me ha salido. No me ha salido porque he tenido espasmos de tos. Entonces lo he tenido que interrumpir. Por cierto, quiero agradecer a todas las personitas que se toman un tiempo para recomendarme algún té o alguna pastilla. Te comento que la tos no es tanto que tenga que ver con algún problema pulmonar. En meses pasados sí, porque andaba gripada, pero en esta ocasión es porque suelo emocionarme al hablar. Entonces como al momento de que empiezo a hablar y hablar, hablar, como que la saliva se me va por otro lado y me ahogo, pero no es por una cuestión pulmonar. De cualquier manera, yo te lo agradezco. Lo que pasa es que soy apasionada al hablar. No suelo gritar, pero cuando tú comiences a ver mi otro canal donde tú me vas a ver a los ojos, vas a ver que yo me emociono. Se nota en las gesticulaciones de mi cara, en el movimiento de mis manos que estoy emocionada y obviamente pues eso hace que en ocasiones como que toso porque se me va el aire por la misma emoción, pero no tiene nada que ver con el ámbito de salud que tenga que ver con los pulmones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con tu lectura. Estoy dejando aquí cartas para que el caso, en el caso de que nos quedara abierta tu opción, no nos diera tanta claridad. Tú ya sabes que a mí no me gusta que te vayas con dudas, que yo procuro darte la mayor claridad y la mayor cantidad de información. Lo único que necesito es que te conectes con la opción que sientas que te va a dar el resultado o la respuesta que tu corazón necesita. En la opción 1, coloqué un cuarzo blanco. En la opción número 2, coloqué un cuarzo biselado. En la opción 3, coloqué una turmalina. Puedes tener la certeza de que las cartas no están acomodadas, tan es así que tú sabes que yo vuelvo a barajar. O sea, las cartas no quedan en orden porque yo no las tomo en orden. Yo las vuelvo a barajar frente a ti y obviamente, pues que al quedar una carta en otra posición diferente, pues varían los resultados que podría estar teniendo ahorita. A ver, opción 1, te repito, cuarzo blanco. Opción 2, cuarzo biselado. Opción 3, turmalina. Respira. Respira profundamente. Otra vez. Una tercera vez. Dí el nombre de esa personita especial. Míralo a los ojos, mírala a los ojos, mírala al centro de su frente y pregúntale, ¿qué sientes por mí? Vamos a comenzar. Vamos a hacer a un lado nuestras opciones, que no vamos a leer. Y vamos a dejar a la vista la que sí vamos a leer, que es el cuarzo blanco. Vamos a ver. ¿Cuál es el arcano mayor que te está saliendo? Tienes el arcano mayor del carro. Vamos a barajar estas cartas. A ver, personita que elegiste la opción número 1. Vamos a comenzar a interpretar tus cartas. Pues yo te diría que lo que está imperando ahorita en el corazón de esta personita es un sentimiento de culpa o una pena muy grande, porque la carta central que estamos teniendo aquí es un 9 de espadas. Ahora te lo voy a explicar, pero te lo quise adelantar. Estamos teniendo la carta del carro. El carro vendría siendo nuestra carta guía y es el arcano mayor que nos está describiendo la emocionalidad de esta personita. Si bien es cierto, el carro no es la carta más romántica del tarot. Sí me habla de una carta en la que la personita por la que estamos preguntando está tomando conciencia. Está tomando conciencia de que en un pasado no se portó tan bien con nosotros. Y creo que uno de los sentimientos que tiene esta persona es el querer volver a tu lado, consciente de que se portó mal contigo y dispuesto a ofrecer una disculpa. ¿Por qué te puedo decir que esta persona se siente culpable? Porque tenemos un 9 de espadas en la carta central. Y si bien es cierto, me estoy adelantando al presente. Ahorita te voy a describir el pasado. Yo te puedo decir que este 9 de espadas como carta central me habla de una persona que está muy triste. Fíjate cómo vemos aquí a una mujer que está viendo un espejo que está roto. Esta personita tiene la idea, tiene la impresión de que esta relación ya no se va a poder recuperar. Siente que está rota, siente que está totalmente aniquilada esta relación y no ve posibilidades de que se pueda arreglar. Eso le provoca culpa, le provoca tristeza, le provoca llanto, le provoca una sensación de pesadez que no puede con ella. Yo te diría que esta personita pasa noche sin dormir porque la carta del 9 de espadas es una carta que en el tarot tradicional nosotros siempre vemos a una mujer que está en una cama llorando de noche y tiene las 9 espadas a manera de persianas colocadas en su ventana o en la ventana. Entonces esto me habla de una persona que no puede dormir porque los pensamientos y la culpa no le dejan dormir. Esta persona se siente muy culpable. ¿Y por qué se siente culpable? Yo no sé si tu personita especial es de un signo de aire, pero si no fuera de un signo de aire que fuera Géminis, Acuario o Libra, estamos hablando de una persona que si no es de esos signos, sí es una persona sumamente controlada. ¿Tenía sentimientos por ti? Sí, porque aquí en el tarot del corazón nosotros vemos al rey de espadas sentado en un trono que tiene forma de corazón, pero está totalmente controlado en cuanto a sus sentimientos porque lo que tiene es una espada y fíjate cómo la espada en el caso de este tarot no está envainada, no está hacia abajo, no está hacia arriba, pero sí está atravesando todo su cuerpo, lo que significa que esta persona a pesar de tener sentimientos los controlaba, controlaba esos sentimientos a través de su mente, no quería sentir más allá. Pero creo que esta persona en un pasado apenas a pesar de tener sentimientos y a pesar de ser una persona muy estable y muy controlada, llegó un momento en el que tuvo una tentación, una tentación que fue pues muy importante para él porque tenemos aquí un 2 de oros y si tú ves esta imagen del 2 de oros, pues vemos aquí a dos personitas que están representando las dos opciones que esta persona tuvo en su vida. Creo que había sentimientos por ti, pero llegó un momento en el que se encontró con una tentación que fue tan importante como lo eras tú en ese momento y al ser tan importante como lo fuiste tú, esta persona como que es como si se hubiera dejado llevar por estas opciones y dejó de luchar por la relación, dejó de luchar por la relación que tenía contigo y más bien estaba a la espera de que tú estuvieras realizando cambios y estuvieras realizando avances en esta relación. Creo que en un pasado pues los sentimientos eran estables, pero no había un amor intenso. Sí había un amor, pero no no era intenso y por eso cuando llega la tentación está a su vida, pues él como que se descontrola y deja de luchar por la relación esperando que seas tú quien dé todo. Creo que esto hizo que finalmente se diera un distanciamiento entre ustedes, que hubiera un conflicto y en este momento creo que el distanciamiento está muy marcado, porque fíjate que aquí tenemos un 4 de oros, pero curiosamente en este tarot del corazón el 4 de oros no nos habla de aferrarse, sino nos habla de un alejamiento, nos habla de un querer ir en dirección opuesta a donde te encuentras tú. Pero ¿por qué se está alejando esta persona? Pues yo creo que es tal la culpabilidad que siente por no haber podido controlar esta opción cuando se presentó en su vida, que lo que prefiere es alejarse. Sin embargo, yo te puedo decir que en el presente, a pesar del alejamiento, a pesar de la tristeza y de la culpabilidad que siente esta persona, yo creo que esta persona sigue teniendo pasión por ti, sigue teniendo sentimientos por ti, porque la carta que está culminando nuestro presente es el 4 de bastos. Y el 4 de bastos tiene que ver con la celebración. De hecho, aquí vemos a una mujercita que está sosteniendo un pastel con 4 velas. Esas 4 velas son los 4 bastos que nos hablan de celebración. Ahí hay celebración. Esta persona yo creo que conserva sentimientos por ti, conserva la pasión, porque el 4 de bastos para mí representa la unión o la conjunción de sentimientos con pasión. Aquí no estamos hablando de sexo por sexo. Aquí estamos hablando de erotismo combinado con emociones. Tan es así que yo creo que si ustedes llegaron a tener intimidad en un pasado, esto fue como un acto holístico. O sea, fue algo verdaderamente místico cuando ustedes estuvieron juntos en el plano íntimo. Y creo que esta persona tiene deseos de volver a estar contigo de esa manera porque conserva sentimientos y conserva pasión por ti. Esto es lo que estás sintiendo en el presente. En el futuro. En el futuro yo veo una relación que podría recomponerse. ¿Por qué? Porque creo que tanto tú como esta persona al iniciar la primera carta del futuro con un 3 de bastos, que lo voy a subir porque no sé si se están viendo bien en la cámara. Yo quiero que tú veas bien tus cartas. Tienes un 3 de bastos como carta inicial de tu futuro y este 3 de bastos me habla de un querer dejar el pasado atrás y continuar con la vida hacia adelante. Pero me parece que al ser tus cartas, bueno, pues al ser tus cartas creo que esta persona está pensando en tener un avance en su vida, pero contigo. Dejar el pasado atrás y comenzar desde un punto y aparte. Creo que esta persona conforme vaya pasando el tiempo y les surja esta idea de dejar el pasado atrás te va a ir extrañando. Tal vez tú no lo vas a notar porque esta persona te extraña, pero al mismo tiempo se ocupa de otros aspectos de su vida. Fíjate cómo aquí vemos a un pintor. Está pintando en un lienzo. Esta carta es el 6 de copas y es la carta de la nostalgia, de la añoranza, del extrañar a una persona, pero sin embargo esta persona te extraña, pero se ocupa de otras cosas porque pues creo que no le gusta ese sentimiento que le provoca el extrañarte. Sin embargo, en un futuro esta persona sí va a pensar en dejar el pasado atrás y retornar a ti porque te extraña, a pesar de que no te lo demuestre, te extraña. Y creo que entre ustedes a largo plazo podría haber una reconciliación porque aquí tenemos un 3 de copas y el 3 de copas es la carta de la celebración. Es la carta de la celebración. Entonces yo qué te puedo decir? Te puedo decir para responder de una manera concreta, la pregunta que estamos formulando respecto de los sentimientos. Yo veo aquí a tu personita especial, que es el rey de espadas, controlando sus emociones, pero sintiéndose muy culpable y tal cuando este sentimiento de culpabilidad se vaya recrudeciendo y se vaya haciendo cada vez más fuerte. Creo que esta persona va a buscar contigo una reconciliación. A ti te dicen no baje los brazos, no te canses de luchar porque creo que tú tienes un éxito. Tú tienes un éxito y para ti viene una reconciliación. Creo que esta situación del pasado en donde hubo una tentación en algún momento se va a romper porque esta persona te va a extrañar a ti. Pero ahorita sí. Ahorita esta persona está muy controlada a pesar de tener sentimientos. Está buscando alejarse tal vez porque le da vergüenza lo que pasó en un pasado y en un futuro pues iba a querer iniciar de nuevo contigo una vida desde un punto y aparte. Y bueno, te repito, el sentimiento principal aquí, además de la culpa y que esto se va a ir incrementando, va a ir de menos a más. Ahorita hay mucha culpa, pero tarde o temprano al ser la última carta, el tres de copas va a haber una reconciliación. Pero el sentimiento principal en este momento es la conciencia que está tomando de que se portó mal contigo, que quiere regresar a tu lado a ofrecerte una disculpa. Sí, pero finalmente creo que se va a dar una reconciliación, aunque de momento el sentimiento que existe es un sentimiento de culpa, es un sentimiento de remordimiento, es un sentimiento de tristeza por lo que se hizo. ¿Qué carta te sale aquí? La carta que te sale por parte del oráculo de Gaia es la carta de la armonía y te dice que tú tienes el poder porque tú te autocontrolas y tú tienes el poder y tienes la productividad para poder conseguir todo aquello que tú te propongas. Por eso no bajes los brazos, no te canses. Aquí no todo está perdido, aun cuando el sentimiento actual sea un sentimiento de culpa, yo creo que sí hay sentimientos, aunque los controla esta personita. Esta persona los controla, pero no sentiría tanta culpa si no hubiera un sentimiento verdadero con respecto a ti. Y finalmente creo que terminará por expresártelos de la manera correcta, porque yo veo que la última carta, que es el 3 de copas, nos habla de reconciliación. Vamos a continuar con nuestra opción número 2, que es el cuarzo biselado. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te sale. Tienes la carta del sumo sacerdote, que es muy positiva esta carta, pero ahorita vamos a ver, porque vamos a ver cómo se acomodan las otras cartas, para ver los sentimientos que tiene esta personita con respecto a ti. Vamos a ver. ¿Qué sintió en un pasado por ti? Tenemos el 4 de copas. Tenemos la reina de oros. Tenemos el 10 de espadas. En este momento tenemos el as de oros. El 7 de copas. El paje. De espadas. En un futuro tenemos el caballero de copas. El 5 de bastos. Y el 8 de copas. Tu carta consejo. A ver. Oye, vamos a comenzar a explicar tu opción. Yo te puedo decir que en este momento existe una idealización de esta persona con respecto a ti. Generalmente yo la carta del 7 de copas la asocio con opciones y tentaciones y te podría decir que tú eres una opción o una tentación más en su vida. Sin embargo, al estar tan bien aspectada esta carta, porque la tenemos en medio de un as de oros y del caballo de la sota de espadas, yo te puedo decir que aquí el sentimiento que esta persona tiene con respecto a ti en este momento es el de una idealización. Esta persona creo que te ha idealizado, te ha puesto en una especie de pedestal porque te ve con grandes cualidades y creo que las está valorando en este momento porque creo que esta personita sí está viviendo entre opciones y tentaciones y ha podido comparar que lo que sintió por ti y que tu manera de ser al tener aquí a la reina de oros que a ti te está representando, pues es muy diferente a la de las personas con las que se ha relacionado. Tenemos el como arcano mayor, como carta guía, tenemos la carta del sumo sacerdote y el sumo sacerdote, si bien es cierto, no me habla de sentimientos apasionados. Si me habla de sentimientos reales, me habla de buenas intenciones, me habla de una de un querer tener un compromiso contigo, es decir, esta persona, si tú le preguntaras qué quiere contigo, qué siente con respecto a ti, pues diría yo con la personita que eligió esta opción número dos, que es el cuarzo biselado, tengo sentimientos, mis sentimientos son reales, mis sentimientos son profundos y mi sentimiento es el querer un compromiso estable con esa persona porque es alguien muy valioso. Creo que en un pasado y aquí hay que recordar que estamos hablando de lecturas generales y yo creo que pueden ser en dos sentidos. Aquí estamos hablando de que esta persona en un pasado tenía sentimientos por ti, pero tal vez no tenía la capacidad de demostrártelos como tú querías. Eso hizo que la estabilidad que se estaba buscando no se diera y que finalmente terminara la relación de una manera triste, de una manera muy dolorosa, pero también puede ser, porque yo aquí veo a la reina de oros, yo veo a una reina de oros que está viendo hacia el cuatro de copas y tal vez creo que esta persona lo que piensa o lo que sentía en un pasado era que tú eras indiferente a las emociones de él o de ella y eso le causó un gran dolor a esta personita. Esto le causó un gran dolor a esta personita porque él o ella, a pesar de ser una persona que podía tener más opciones, pues pensaba que la estabilidad la podía tener contigo y finalmente cuando tú te mostraste indiferente a esta persona creo que se sintió herido, se sintió lastimado y hubo un alejamiento o un distanciamiento, pero también puede ser que esta persona a pesar de tener sentimientos tenía una gran incapacidad para comunicarlos de una manera adecuada y por lo tanto la estabilidad en tu relación no se dio. En el momento presente yo te puedo decir que esta persona está muy al pendiente de ti porque tenemos aquí un paje de espadas y el paje de espadas es el espía del tarot. Esto me habla de que esta persona si no está teniendo contacto contigo está muy al pendiente de lo que haces, está muy pendiente de lo que, de con quién te relacionas, está muy pendiente de ti. ¿Por qué? Porque tú para él o para ella eres una persona sumamente valiosa. Fíjate, tenemos el haz de oros junto al siete de copas y si bien el siete, si bien es cierto el siete de copas siempre me habla de situaciones que no son estables, yo creo que cuando esta persona piensa en ti, piensa que la única persona con la que se hubiera podido establecer es contigo porque al salir este haz de oros junto al siete de copas y preguntar por su emocionalidad con respecto a ti, esto me dice, ella que es la reina de oros me aportaba valor a mi vida, me aportaba valor a mi vida, era alguien que hacía mi vida mucho mejor, era alguien que me convertía en la mejor versión de mí mismo y a mí me hubiera gustado tener una estabilidad con él o con ella porque es una mujer valiosa, porque es un hombre valioso, porque fue un tesoro en mi vida y porque ahora que yo estoy teniendo opciones y otras tentaciones en mi vida he podido comprobar que esta persona era especial, esta persona era especial que no era una de las siete copas, era la copa, era esa persona especial que yo si hubiera podido, esas copas que estaban suspendidas en el aire con ella yo si las hubiera podido aterrizar, con ella o con él yo si hubiera podido aterrizar esa copa, ahorita no están juntos porque creo que no están juntos porque si no no te estaría espiando, esta persona te espía precisamente porque no hay un contacto y porque no están juntos en este momento, pero yo te puedo decir que si bien es cierto en este momento si tiene opciones, esta persona creo que tú no eres una opción más, tú eres la opción con la que se hubiera podido estabilizar de haberse dado una relación entre ustedes, pero creo que si te está valorando tanto es porque esta persona cree que quien no lo valoró a él fuiste tú, creo que quien no le demostró las emociones de la manera correcta fuiste tú y eso hizo que la relación se resquebajara, pero esta persona te tiene en un lugar aparte de las otras personas tan es así que contigo si piensa en un compromiso, contigo si piensa en un compromiso, contigo si le gustaría estabilizar una relación, en un futuro, en un futuro yo te voy a decir que esta persona viene de nueva cuenta a ti porque tenemos aquí el caballero de copas y aún cuando viene con cierta desconfianza sin mostrar plenamente los sentimientos, pues los tiene, esta persona no te va a expresar abiertamente sus emociones porque tenemos el caballero de copas y si tú te das cuenta en este mazo del tarot del caballero de copas está dando la espalda, lo que significa que a pesar de tener sentimientos, cuando esta persona te vuelva a buscar en un futuro no te los va a expresar, ¿por qué? porque hay una gran lucha en su corazón, esta persona entre su mente y su corazón es como si quisiera ganar, esta persona tiene la necesidad de ganar, entonces piensa que la manera de ganar es no expresar las emociones, tiene una lucha interior muy fuerte o va a tener una lucha interior muy fuerte con este cinco de bastos, pero finalmente creo que va a ganar el corazón, sin embargo yo sí te quiero decir algo porque esta lectura aún cuando es muy positiva y aún cuando me habla de una persona que te pone en un sitio aparte cuando te compara con las demás personas que ha conocido, pues es una persona a la que su naturaleza le gana, a la que su naturaleza le gana porque tenemos aquí un ocho de copas y en el tarot del corazón el ocho de copas no tiene tanto que ver con la nostalgia, aquí sí tiene que ver con las tentaciones, aquí estamos hablando de un hombre o una mujer a la que le gusta todo lo que se mueve, a la que le gusta todo lo que se pone enfrente, a la que le llaman la atención las otras mujeres, a la que le llaman la atención, perdón, a la que le llaman la atención los otros hombres, al que le llaman la atención las otras mujeres o no importa aquí cuál sea la preferencia sexual, pero esta es una persona que aún cuando llega a tener sentimientos por ti, pues tú llegas a dudar en algún momento porque se ilusiona muy fácilmente con las demás personas, sin embargo yo te puedo decir que con toda y la personalidad que podría tener esta personita en el sentido de que es inestable, de que tiene más opciones en su vida y de que se encandila fácilmente con alguien más, pues yo te puedo decir que contigo es un punto y aparte que contigo sí quiere un compromiso, que contigo sí hay emociones y que a ti sí te reconoce todas tus cualidades. ¿Cuál es el consejo que te da Gaya? Gaya te dice que tienes que volar por encima, dice elévate por encima de esta situación, esta situación en algún momento se va a resolver, fíjate que esta es de mis imágenes preferidas en el oráculo de Gaya porque además de que es hermosísima, vemos a una paloma blanca que está volando en las alturas y está contemplando ese problema o esa situación desde arriba. En el momento en que lo está viendo desde arriba le está dando la justa dimensión, está teniendo claridad, está siendo libre y está dejando que la solución llegue en el momento oportuno. Esta persona, ¿cuáles son sus sentimientos? Si tú me preguntas en concreto, bueno, pues esta persona te ha idealizado, creo que reconoce todo tu valor, creo que reconoce tus cualidades, creo que los sentimientos van a ir surgiendo cada vez más con este caballero de copas en un futuro, pero pues esta persona al final de cuentas pues su naturaleza le gana, esta persona como que tiene incapacidad de permanecer con una sola persona, pero a ti te ha puesto en un sitio aparte, tú tienes tu pedestal, yo diría que a ti te ha puesto en un pedestal porque reconoce tus cualidades y contigo sí sería capaz de tener un compromiso. Entonces yo creo que aquí, independientemente de que ese no sea el tema del interactivo, veo a una persona que le ganan sus, que le gana su naturaleza, pero finalmente al tener una opinión tan bonita de ti, al haberte puesto en un sitio aparte, al valorar todas tus cualidades, yo creo que aquí tú puedes poner límites cuando esta persona viene, tú puedes hablar de lo que tú esperas, de lo que tú quieres de la relación y yo creo que con la valoración que esta persona realiza de ti, él o ella va a estar dispuesta a ceder y bueno, se va a tener que controlar para no cometer infidelidades porque su naturaleza le gana, pero no lo hace con ningún peso, o sea, no tiene ningún peso emocional, simple y sencillamente es una persona picaflor, picaflor o también en México se le llama ojo alegre, pero finalmente los sentimientos están contigo. Bueno, vamos a continuar con la opción número 3. opción número 3, que es la turma lina tu arcano mayor, es la luna la reina de copas, la reina de espadas el paje de oros, el paje de bastos, el siete de oros, el siete de bastos, el siete de bastos el diez de oros y el paje de copas tu consejo bueno, vamos a ver mira, al salir la carta de la luna, la carta de la luna que es nuestra carta clave y es nuestro arcano mayor yo te podría decir que aquí lo que está invadiendo esta persona es una gran confusión creo que no tiene claridad absoluta de qué es lo que está sintiendo por ti pero también hay nostalgia, la luna siempre nos habla de sentimientos pero son esos sentimientos que no son tan claros que tienen que ver con la nostalgia, que tienen que ver con la tristeza son sentimientos que nos provocan incomodidad entonces cuando a esta persona le preguntan qué siente por ti pues esta persona yo creo que se incomoda porque no tiene claridad yo te puedo decir que los sentimientos que tendría y él o ella no tiene claridad si es amor, si es pasión, si es deseo pero lo que sí tiene claridad es que siente celos, que te está extrañando que está triste cuando piensa en ti y que, qué más podría hacer esta persona tiene la necesidad de saber todo de ti creo que es una persona que te vigila constantemente porque la luna de eso nos habla de una vigilancia constante pero con respecto a sus sentimientos yo te diría que en este momento no hay claridad absoluta sobre ellos hay una nostalgia, hay un extrañar, hay celos, hay miedo a que se termine esta relación pero definitivamente todavía no estamos hablando de sentimientos creo que los sentimientos estaban en el pasado en el pasado tenemos a la reina de copas y la reina de copas me habla de sentimientos correspondidos pero también la reina de copas en el tarot del corazón nos habla de extrañar a una persona de nuestro pasado aquí, acuérdate que yo te he dicho que como la mayor cantidad de personitas que me siguen son mujeres yo siempre codifico a la persona que está viendo la lectura como la reina que me aparezca en la lectura pero aquí me aparecen dos reinas lo cual me habla de que pues creo que esta persona a pesar de tener sentimientos por ti en un pasado también estaba extrañando a alguien más por la carta que me está saliendo aquí de la luna que te extraña ahora a ti y que en un pasado extrañaba a alguien más me parece que es una persona que no es capaz de vivir en el aquí y en el ahora creo que esta persona cuando está con alguien está extrañando a alguien que no tiene y de eso me habla el caballero de bastos aquí esta es una persona que está inconforme con su vida que nada le satisface que cuando está contigo extraña a otra persona y cuando está con otra persona te está extrañando a ti me habla de una gran inestabilidad y creo que eso fue lo que ocurrió en tu pasado había sentimientos, sí pero no terminaban de fluir porque estaba pensando en alguien más que había formado parte de su vida anteriormente eso hacía que él o ella controlara sus emociones que controlara sus emociones y que fuera muy lentamente con respecto a ti con este paje de oros creo que los sentimientos, la pasión estaban muy controladas no se dejaba fluir porque no tenía yo creo que esta confusión ya venía desde antes ya venía desde antes porque había dos mujeres que estaban ocupando su corazón y que por eso no sabía cómo actuar o cómo demostrar sus emociones por un lado tú por quien sí tenía sentimientos pero por otro lado también en su mente estaba el recuerdo de alguien más de su pasado eso hacía que estuviera controlado pero al mismo tiempo pues se mantenía en comunicación yo creo que hubo comunicación a la par tanto contigo como con la otra persona porque el paje de oros nos habla siempre de comunicación en el presente en el presente yo te diría que al tener el 7 de oros como carta central esta persona lo que considera es que cuando estuvo contigo se esforzó por estar contigo esta persona considera que invirtió que invirtió en esta relación invirtió tiempo invirtió emociones invirtió esfuerzo y no está después no está dispuesto a perder la cosecha de esa siembra entonces el sentimiento que yo veo en un pasado fue de que sí te quería pero extrañaba a alguien más en este momento pues no veo sentimientos tan claros yo veo un corazón roto pero veo un corazón roto tal vez que le provoca el haberte lastimado a ti porque creo que a pesar de que no lo hizo de una manera consciente sino que fue algo que se le salió de control esta confusión porque creo que es parte de su personalidad creo que le provoca dolor el no estar contigo y el saber que te pudo haber lastimado tenemos aquí un caballero de bastos y yo te decía esta persona cuando no tiene algo es cuando lo quiere y creo que en este momento esta persona lo que quiere es buscarte porque tenemos aquí el caballero de bastos pero el caballero de bastos tiene una característica principal el caballero de bastos es un personaje de la corte del tarot al que le gustan los retos le gusta perseguir le gusta cazar entonces creo que ahorita que no está contigo te extraña porque no está contigo pero esta persona corremos el riesgo de que venga a nosotros y nos vuelva a romper el corazón porque cuando está con nosotros extraña a alguien más me parece que esto es un ciclo que repite constantemente en su vida entonces yo creo que en el presente esta persona quiere buscarte porque además desea muchísimo tener un encuentro íntimo contigo al salirnos aquí el caballero de bastos creo que se va a tomar su tiempo él está analizando las cosas para saber exactamente qué es lo que siente porque ahorita no tiene claridad no tiene claridad sabe que tiene pasión y sabe que quiere tener un encuentro contigo porque no estás con él y ese es el mayor atractivo que tienes ahorita el no estar con él es lo que o el no estar con ella es lo que te convierte en atractivo para esta persona pero esta persona es muy inmadura es muy inmadura porque si te das cuenta aquí en el 7 de bastos de esta de este mazo del tarot aparece un niño dibujando un corazón y ese corazón está atravesado con una flecha esto me habla de que esta persona te va a buscar para tener intimidad no tiene claro todo y por eso se va a llevar con calma se va a llevar todo el tiempo que necesite para poder aclarar sus emociones porque esta persona se siente mal también porque sabe que te lastima al no tener claridad en sus emociones entonces aún cuando piensa buscarte pues a la larga tal vez no permanezca porque lo que no quiere es seguirte lastimando porque no tiene claridad absoluta en qué es lo que estás sintiendo por ti en un futuro en un futuro yo veo que esta persona pues no ha perdido el interés en ti no va a perder el interés en ti tenemos aquí el caballero de pentáculos y creo que pueden tener momentos de una gran plenitud en todos los ámbitos porque tenemos aquí el 10 de pentáculos pero este finalmente esta persona sigue siendo inmadura es una persona inmadura me lo está diciendo aquí fíjate cómo tenemos tenemos un paje de oros tenemos la energía del 7 de bastos que aquí está representada por un niño y tenemos aquí un paje de copas que si tú ves esta imagen es un paje que está derramando la copa de los sentimientos no es cuidadoso es inmaduro no cuida esos sentimientos entonces en este momento no tiene claridad se va a tomar su tiempo en el pasado si te quería pero al mismo tiempo que te quería extrañaba a alguien más en el futuro es tan inestable esta persona que a pesar de tener sentimientos por su inmadurez creo que los descuida pero bueno es que si la pregunta es qué siente por ti no sabe qué siente por ti en este momento no tiene claridad respecto de sus sentimientos me hubiera gustado ser más contundente pero si yo veo cartas que me provocan confusión incluso a mí pues esta persona también está confundida por otro lado el consejo que te da Gaya es noche de invierno dice que tú estás ahorita atravesando por un momento muy complicado y que es momento de sanar tus emociones mira es una persona que está tan revuelta emocionalmente tan revuelta en cuanto a sus pensamientos en cuanto a sus deseos y a sus planes a futuro que lo conveniente es que tú comiences una sanación esta persona si va a venir a ti te va a buscar el problema es que cuando está contigo vuelve a sentir la necesidad de estar con alguien más cuando está con esa persona necesita estar contigo es una persona que vive insatisfecha con lo que tiene y al vivir insatisfecha pues está todo el tiempo confundido en sus emociones con respecto a ti en un futuro creo que sí se podría dar la plenitud pero esta persona es tan pero tan 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 inmadura que esta persona aún cuando tenga sentimientos por ti pues no los cuida no los valora porque te repito esta persona cuando tiene algo lo descuida esta persona va tras lo que no tiene y cuando lo recupera lo vuelve a derramar entonces bueno pues desafortunadamente me hubiera gustado darte una respuesta más positiva pero no la veo acuérdate que esta lectura es general no quiero que te vayas triste no quiero que te vayas deprimido acuérdate que esta lectura no tiene tu nombre y apellido es una lectura general y aquí intervienen las energías de miles de personas así que no quiero que decaigan tus ánimos hay que pensar en positivo hay que vibrar en positivo porque somos lo que pensamos y creamos lo que creemos muchísimas gracias 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 Gracias.